¡No cabrones! Bienvenidos, ¿no? O sea, bueno, esta semana hemos tenido contenido toda la semana, literalmente Y hoy domingo, pues, no va a ser un video como tal gameplay, sino más que todo va a ser como una introducción a la nueva temporada de COD Mobile Ya que el día de ayer, 23 de noviembre, salió la actualización Bueno, voy a hablarles ahorita mismo de unos, pues, algunas cosillas que gozaron Y, bueno, vamos a ver qué tal está la nueva actualización, la temporada número 2 Y, nada, vamos a ver qué nos depara esta actualización que, sinceramente, todo el mundo tenía muchas ganas de ya verla Ya que trae el modo Zombies y hablando del Rey de Roma y el modo Zombies que se toma Bueno, dice, bienvenido, ya está disponible la actualización de la segunda temporada Una temporada, dice, nuevas recompensas temáticas del invierno para multibulador y barrio royal Nuevas recompensas de pasos de batalla gracias a Premium Mejoras en partidas igualadas La experiencia de puntuación de equilibrio Comenzamos el matchmaking Y, bueno, ahí todas, más o menos, las novedades Aceptamos los términos y condiciones Y, pues, esta es la nueva cinemática que va a haber Obviamente se ve la que hago porque mi internet es una puta mierda Ok, tenemos nueva pantalla de carga Como ya era de esperarse Eh, temática al invierno A... A Navidad, pues Y... Tenemos una nueva barra de progreso, ¿ves? Que ahora no nada más salía el numerito Sino que ahora también va avanzando un poco lo que vendría siendo el... Esta chuncha de aquí abajo amarilla, ¿vale? La que estoy señalando con una fecha Entonces, sí, pues, tenemos esto nuevo Vamos a ver cómo está el menú Ya yo lo he visto porque la versión de Garena ya lo tiene Pero, bueno, aquí está el nuevo menú Y, como pueden ver, tenemos el Battle Royale El multijugador y el modo zombies Sí, señores, el modo zombies Y, aparte Tenemos, eh... Obviamente el nuevo fondo Que creo que es uno de los mapas No estoy mal Así que, bueno Vamos a ver qué es lo que nos piden por acá Ok, este es el evento de evolución Es un pico ¿Un pico? What the fuck? Ok, vale ¿Para qué un pico? Bueno, vale Aquí hay un... Un objetivo aquí en el clan No sé por qué Unión rápida Ah, ahora No tienes que buscarlo tú Sino que ya Kot te lo busca Ok, eso está bastante bien Ok, aquí tenemos una recompensa Ok 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 Me dan una nueva arma Un francotirador A mí no me gustan los francotiradores Soy sincero, no me gustan Ok, está perra el arma Sí, es una... Es un francotirador Porque, sinceramente, como ya saben No me gustan los francotiradores Desafío de zombies Eh... Bueno, tenemos que hacer varias cosas En el modo zombies Tenemos, eh... 23 de noviembre Juego una partida de zombies Eso ya lo haré ahí Pues ahora más tarde Eh... Maybe Y pues aquí tenemos ya los eventos Que estaban en la versión pasada ¿No? Cangeamos esto Ya que eso es de la versión pasada Vuelvo y repito Eh... Ya vienen los zombies Pues eso también, ¿no? Es de la versión pasada Y... Pues... Nada Esto es lo que tenemos hasta el momento Esas pantallas Esas pantallas siguen siendo las mismas O sea, la del multijugador Y el bar royal Yo me imagino que siguen siendo los mismos Ok, veo que cambiaron esto De abrir las cajas Y nos dan créditos Podemos hacerlo de nuevo No lo voy a hacer Porque no quiero gastar Ok, tenemos otra caja Ok, nos dan créditos Ok, ya no tenemos caja Vale, eh... Bueno, tenemos un nuevo arma Como ya está Una nueva arma Perdón Eh... Vamos a ver Está El franco, ¿no? Ah, y tenemos un camuflaje Ah, perro Ok, está perro Ok, ¿qué es esta mano? Bueno, esperen un toque Ahorita vamos a ver lo de la mano Cabrón Ok Bueno, vamos a ir viendo Más o menitos Cómo es el bar royal El menú A ver si ha cambiado algo Sí, ha cambiado algo Vale Ya ahora los botones Son un poco diferentes Y creo que esto también Es un poco diferente Han como que O sea, han como que Remodelado los símbolos Me estoy dando cuenta de eso Han remodelado los símbolos Y las cositas así El multijugador es más de lo mismo Supuestamente el matchmaking Mejoró en algo Y ahora vamos a ver Lo que todo mundo Quería ver Ok Creo que todo Tenemos esto Este menú Que nos explica Más o menos Cómo es el modo zombies Y pues es más que todo El tutorial ¿Me lo No queda el tutorial En serio? Bueno Me está ya Redireccionando Vamos a ver Qué tan bien me va Recuerden que estoy grabando Pantalla Y eso consume Un poco de recursos Vale Así que vamos a ver Que tengo Pantalla de carga Del modo zombies Eso sí No me lo esperaba Yo pensé que iba a ser una pantalla De carga Cualquiera Pero no Es una pantalla Personalizada Al parecer Ok ¿Oíste eso? Hay ruidos raros Aquí Ok Zombie Ok Zombie Ok Lo único que hay que hacer Es matarlos Son como gordas Vale Adiós Adiós Hijos de su puta madre Ok Esto sí lo había visto Porque había visto Un gameplay Que uno se puede proteger Para que los zombies No chinguen la vida ¿No? Para despejar zonas Hay que pagar Chingan a su madre Ok Tengo esta arma Y el mapa Es muy extenso Veo que el mapa Es un poco extenso Como ven En la misma zona Y estoy hablando Por despendejadas Pero bueno Ok Está raro Y bueno Vamos a ver Que hay en la temporada ¿No? Los premios de temporada Tenemos este cuchillo Bueno Esto es Obviamente Estamos viendo Lo que vendría Haciendo lo gratis ¿No? Esto Ok Tenemos más de lo mismo Ok Tenemos este marco Que se ve bastante bien Más cajas Más monedas Más cajas Más monedas Ok Una skin Para el mecánico Para la habilidad mecánica Supuestamente En la versión de Garena Ya hay una nueva habilidad Entonces me imagino Que las veninas Vendrán Para la habilidad de médico Un nuevo camuflaje Que bueno Una nueva skin Realmente Que está bastante bien La música No han cambiado Me doy cuenta de eso Nos van a dar la skin De la Pinstripes Que no sé si la tengo Vamos a ver A ver ¿Dónde nos quedamos? Acá, ¿no? Ok Esta no la vamos a ganar Y esta es Ah, ok Es la última arma Si se pasaron de verga Ok Y ahora Para los de la versión Ok Para los que Los que compran Perdón El pase de batalla Les van a dar la skin roja De la AK-47 ¿Vale? No es O sea Siento un poco flojo El ¿Cómo se llama esta mamada? Siento un poco flojo Sinceramente El El pase de batalla Pero Tampoco vamos a pedir mucho Supuestamente Optimizaron O hicieron algo En el Battle Royale No sé Que hicieron Ok Esto es el ¿Qué es esto? No sé Pero está Esto sí Está bastante bonita Ok ¿Dónde está la ruleta? Yo creo que es la ruleta O sea Aquí hay cositas nuevas Como esto Vale Ok Está esto Pero podemos obtener Ok Es un Un bolso bien bonito Que creo que Creo que era el bolso De la temporada pasada ¿No? Creo que sí Así que A ver Supuestamente hay un nuevo modo ¿No? Punto caliente What the fuck Está Duelo por equipo normal El todos contra todos El buscar y destruir Creo que no hay modo normal Creo que los mapas Son los que cambiaron Ok Tenemos el mod El mapa Tenemos el mapa De summit Tenemos el de standoff Normal El de crossfire Normal Y creo que solamente Ah Perro No han agregado Yo creo Solamente agregaron El de summit Ok Y de modo Pues si No veo ninguno Y aquí tenemos Pues nada más Que por cierto No entiendo Por qué Putas No me Uy Uy Bueno cabrones Este Ok Que pues es venido Eso está bastante raro Eh Lo que les quería decir Es que próximamente Estaré trayéndoles Este modo de juego Eh Voy a tratar de grabarlo Con amigos Vale No creo Porque ya hay uno Que se fue Pero si tengo Como No se cuantos Que ya Tienen todavía El cut Entonces Si Podríamos Traerlo No Pero de todas Maneras Eh Voy a tratar De traer El modo zombies Eh Y bueno Por esta semana Ha sido todo Espero que les hayan gustado Todos los videos Que se han subido Hasta hoy Y pues la otra semana Ya venimos con Otra vez La normalidad Ya volvemos a la normalidad De cuatro videos Así que nada Espero que les haya gustado Este video Que sinceramente Lo traje muy tarde Lo voy a traer ayer Pero pues Yo la verdad Quería grabarlo Muy temprano O sea Yo lo que iba a hacer Era A las once de la noche Literalmente Descargar la actualización Y directamente No grabarlo Pero si cuando me despertara Pues ya Grabarlo Vale Para que Pues tuvieran el video El mismo día de ayer Pero como Pues pasó lo de Que Activision Me dio la gana Retrasar el lanzamiento De la actualización Pues No se fue Así que Así que nada Pues Hasta hoy Pude traerlo Nos vemos En un siguiente video Gente Se cuida Nos vemos Bye Bye Bye